se presentan las aspirantes a la corona señorita flor del campo las candidatas que aspiran a la corona señorita flor del campo realizar un pequeño desfile en el salón brindis el restaurante florencia uno de los patrocinadores más fuertes de este evento ya que su propietaria tiene años de apoyar a las diferentes directivas que han realizado esta elección iniciamos la pasarela y no y 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 de la edición para que nos acompañe a la prescripción y para que nos acompañe la idea de la alta, tan feliz que a la mañana, el día viernes y el día viernes, y esperamos contar con su preferencia. Gracias. Les saluda Aguilis Oferia Lima Díaz, puesto con la edad de 17 años y represento con mucho cariño a mi querida aldea La Sorceria. Les saluda Aguilis Oferia Lima Díaz, puesto con la edad de 17 años y represento con mucho orgullo a mi querida aldea La Sorceria. Gracias. Les saluda Aguilis Oferia Lima Díaz, puesto con la edad de 17 años y representante de la comunidad de La Sorceria. Gracias. Elena Líaz-Gol. Uforia Lima Díaz, puesto con la edad de 17 años y representante de Schermann. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.